Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no atendían a sus viudas. Los dos se convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba extendiéndose y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios Salmo responsorial Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al atardecer de ese mismo día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Era ya de noche, y Jesús aún no se había reunido con ellos. Soplaba un viento fuerte y las aguas del mar comenzaron a encresparse. Habían remado unos cinco o seis kilómetros. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor Paz y bien, quien invoca a Dios recibe su auxilio. Podemos ver en la primera lectura cómo era el inicio de la iglesia primitiva, en la cual tuvieron que organizarse para no descuidar la palabra de Dios. Escogieron a los diáconos para las labores sociales, y los apóstoles se dedicaron a propagar la palabra. Como vemos, a pesar de las dificultades, no se descuida la evangelización. Y todo esto gracias a la presencia del Espíritu Santo, que hacía presente en las decisiones que tomaban. Hoy también no podemos descuidar la evangelización, por más urgencias que tengamos. El evangelio nos narra los temores de los apóstoles, a pesar que han estado con Jesús, han sido testigos de tantos milagros, como el último de la multiplicación de los panes, aún así experimentan el temor de navegar en una barca en medio de las aguas turbulentas, vientos fuertes. Y es que el temor surge cuando no ven a Jesús, cuando se sienten solos, porque Jesús no está con ellos. Sólo cuando reconocen a Jesús, entonces llegan a puerto seguro. El problema es que muchas veces no sabemos reconocer la presencia de Jesús a nuestro lado. Jesús viene de muchas maneras y nos dice, soy yo, no tengas miedo. Y también nos olvidamos de las promesas de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. San Francisco de Salvis decía al respecto, Él permite que seamos así agitados para inducirnos a invocarle más ardientemente. A veces es necesario pasar por momentos difíciles de crisis para despertar nuestra fe y ver nuestra pequeña infinitud y vulnerabilidad y de esta manera acudir a quien todo lo puede. Jesús siempre se manifiesta en los momentos precisos para estar a salvos. Las olas se nos presentan al frente muchas veces y son grandes, pero el poder de Dios es mucho más. Porque si Dios no nos ha abandonado hasta ahora, tampoco lo hará después. Propósito, hoy evangelizaré de alguna manera y confiaré en el Señor. Oremos, Virgen María, ayúdame a no dejar de llevar la palabra de Dios y tampoco dejar de invocar a Jesús que está siempre a mi lado. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre, el Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre mí, sobre ti, sobre todos. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. ¡Suscríbete al canal!